Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy estamos conversando con el subsecretario de transporte Jorge Daza Lobos. ¿Cómo estás, subsecretario? Bueno, aquí muy buenos días, Rocío. También muy contento de estar aquí en Osorno y un saludo a través de País Lobo a todos los osorninos y osorninas que nos están escuchando y viendo, ¿no? Así es, porque nos pueden ver también a través de YouTube. El día de hoy es una conversación que tenemos después de un encuentro que tuvo tanto usted, subsecretario, como el ministro de transporte aquí en Osorno a raíz del transporte de micros que sabemos todos que está bastante complicado porque hubo más de 250 querellas frente a los choferes por un alza de 100 pesos que tuvieron desde el año pasado. Ahora lo que llevó a que caducaran todos los contratos y ellos estaban bastante nerviosos y la población también, pero ustedes venían con un importante anuncio de electromovilidad. Así que de eso vamos a conversar el día de hoy. ¿Cómo recibieron? Porque al principio se juntaron, estaba también el alcalde, estaba el gobernador Vallespín, se juntaron también con los diputados y con el senador Espinosa, también lo vimos en la reunión. ¿Cuál fue la principal preocupación que tenían los vecinos y vecinas de Osorno? Bueno, yo creo que la principal preocupación de las Osorninas y Osorninos es tener un mejor sistema de transporte público mayor, ¿no? Hoy día subyacen las quejas, la falta de frecuencia, el horario, algunos malos tratos para los estudiantes, el que no se puede subir a una micro con dignidad, las personas con dificultades de movilidad. Eso es lo que tenemos hoy día. Y entonces nosotros venimos a hacer un anuncio muy importante que tiene que ver con la modernización del sistema de transporte público mayor aquí en Osorno, ¿no? Que tiene que ver con la incorporación de buses eléctricos y una licitación para ello, ¿no? Una licitación que esperamos llevar a cabo a finales de este año, que nos va a permitir modernizar de manera definitiva el sistema de transporte público incorporando buses de alto estándar, que tengan piso plano, que tengan sistema Wi-Fi, que tengan sistema de cargadores eléctricos, que tengan GPS, que tengan cobro electrónico, como lo tenemos en la ciudad de Santiago, donde tenemos el sistema de red que funciona y que todo el mundo hoy día valora. Sabemos que venimos de una experiencia histórica donde partimos con el Transantiago, el Ahora Red, y ese sistema en estos 16 años nos ha dado una larga experiencia que queremos poner hoy día aquí a disposición de los osoninos y las osoninas para mejorar el sistema de transporte público y que las personas puedan tener también una mejor experiencia de viajes en los distintos horarios que tenemos. Tenemos horas puntas, las mañanas, las tardes, pero también queremos que haya sistema de transporte después en la noche y también a la mitad del día cuando las personas también se quieran trasladar. Ustedes anunciaron que este iba a ser un proceso participativo en el cual se iban a invitar a distintos actores a conversar para poder hacer una buena planificación. Estas conversaciones partirían ahora en agosto, ¿no? La verdad que vamos a tener un plan de participación. Una de las principales preocupaciones que nosotros tenemos como gobierno es incorporar la opinión de las personas, de todas las personas, de todos los actores, principalmente de las personas que usan día a día el sistema de transporte público, pero también de los operadores, también de los choferes, también de las autoridades. Entonces queremos hacer participaciones ciudadanas que se van a iniciar en el mes de agosto y que van a incluir a todas las unidades vecinales de Osorno. No solo algunas, sino que a todas. Y vamos a trasladarnos a los sectores más alejados y también acá a la zona céntrica para que la opinión de las personas sea escuchada en tanto horarios, frecuencias y recorridos. Y vamos a iniciar en el mes de agosto, lo vamos a anunciar públicamente y también con anticipación para que el plan se conozca y las personas se vayan preparando para que nos vayan a escuchar y también participar en cada uno de los diálogos participativos que vamos a hacer. ¿Quién estaría a cargo de llevar adelante estas conversaciones? Bueno, lo dijo el ministro en la mañana, vamos a tener acá al Ceremi de la región, don Pablo Yos, que va a estar a cargo de estas participaciones ciudadanas en coordinación con la municipalidad, que seguramente nos va a ayudar a encontrar los barrios y también a las personas de manera más fácil para que podamos iniciar estos diálogos. Ya lo hemos hecho en distintas ciudades del país. De hecho, mañana vamos a tener una participación ciudadana en Lota y Coronel, lo hemos hecho en Copeapó, estamos en un diálogo participativo de ciudadanos también en la región de Valparaíso, porque queremos mejorar el sistema de transporte público, pero queremos hacerlo con las personas. Como nos ha pedido el presidente Gabriel Boric, escuchar la opinión de las personas y transformarlas en mejores políticas públicas, acercando al Estado, a la ciudadanía. Este anuncio entonces es de que van a empezar las conversaciones, finalmente, con la ciudadanía. ¿No hay entonces todavía un trazado de electromovilidad? ¿Hay montos asociados a este plan por el movimiento? Bueno, tenemos recorridos iniciales, que son los que técnicamente nosotros hemos desarrollado, pero eso es lo que queremos contrastar con las vecinas y los vecinos. Y esos son los trazados que necesitamos, hacer los ajustes que se necesiten, para también proteger la inversión del Estado, ¿no? Y que esa inversión, en ese sentido, sea mucho más cercana a la ciudadanía y que la ciudadanía valore mucho más su sistema de transporte. ¿Cuánto tiempo tienen pensado que va a tomar todo este proceso? Bueno, este es un proceso que vamos a iniciar ahora con este anuncio y que vamos a continuar en el mes de agosto con los diálogos ciudadanos y que en el mes de septiembre esperamos concretar con unas bases de licitación que podamos ingresar a la Contraloría y que ese proceso licitatorio se inicie en el mes de diciembre, cosa que en el año 2024 podamos contar con esta licitación y se inicie la construcción de los electroterminales y también la compra de los buses eléctricos que se tienen que importar al país y eso requiere también un tiempo determinado para que el oferente o los oferentes que se ganan en la licitación puedan también tener un plazo razonable para construir los electroterminales y también para la adquisición de los buses. ¿De qué es que esto quede implementado propiamente tal? ¿Qué va a pasar? Porque ahora tenemos a los transportistas sin contrato y estaba la duda si es que la subvención que estaban teniendo por el contrato que estaba vigente que ahora caducó, se iba a seguir manteniendo para poder mantener la tarifa. Bueno, la verdad que hemos terminado estos contratos por las razones que todo el mundo de nosotros no conoce. Hubo una acción unilateral de las empresas de subir la tarifa y eso obligó al Ministerio de Transporte a tomar las acciones administrativas que correspondían. Y eso es la cancelación de los contratos, lo que no significa en ningún caso y ahí queremos dar todas las garantías de que se va a dar continuidad a los servicios. Y eso lo hemos conversado hoy día con los operadores y hemos también iniciado una mesa de trabajo para poder de una u otra manera mantener los subsidios y que los actuales recorridos sigan funcionando en este intertando para que las personas puedan seguir realizando sus viajes hasta que venga esta modernización completa del sistema de transporte por ahí en el primer trimestre del año 2025. Entonces, por ahora, de aquí hasta que no empiecen un plan de implementación a las personas, ¿se mantiene todo igual con la tarifa de 400 o de 500 pesos? Con la tarifa actual que tenemos y como le digo, hemos iniciado una mesa de trabajo porque también entendemos las demandas de los empresarios y los trabajadores actuales que es un sistema que está desfinanciado y una serie de circunstancias que nos han planteado hoy día. Y para eso hemos iniciado esta mesa que esperamos contratar en los próximos días para poder iniciar un diálogo que hemos iniciado esta mañana pero que va a tener un tiempo determinado para también, existiendo la posibilidad de mejora de los contratos actuales, nosotros lo podamos también desarrollar. ¿Qué pasa con las multas ya asociadas al sistema? ¿Sigue corriendo eso y están muy preocupados por el valor de lo que iban a tener que pagar? Bueno, estas mesas de trabajo también incluyen esas peticiones que nos han hecho. La verdad que nosotros tenemos herramientas y aquí hay contratos firmados por parte de los empresarios con el Estado y nosotros tenemos muy pocas herramientas para no cobrar las multas que hoy día están asociadas. ¿Por qué eso ocurrió? Pero no porque nosotros queramos, es porque se subió unilateralmente la tarifa y tampoco se instalaron los contadores de pasajeros que eran medidas contractuales que existían y que se habían contratado. Ambas situaciones nos llevaron a la lamentable necesidad de tener que caducar estos contratos y es por eso que hoy día nos encontramos en esta situación. Y hoy día también el Estado tiene que hacer cumplir lo que significa la normativa vigente y vamos a buscar las mejores alternativas para que eso se cumpla pero tampoco podemos dejar que las personas por medidas unilaterales no presten los servicios que fueron contratados. Ok, me queda claro entonces que vamos a mantener la tarifa actual de 500.000 pesos que está rigiendo. 500.000 pesos, si no, llegaría para el mes. 500 pesos. Vamos a seguir con esta tarifa. Lo que sí es que estamos iniciando estas mesas de trabajo que nos van a permitir llegar a acuerdos también porque este es un gobierno dialogante que quiere llegar a acuerdos con las personas. ¿Por qué? Porque detrás de la operación de los servicios están las personas que se transportan diariamente y eso es lo que más nos interesa como Ministerio de Transportes. Dentro de las planificaciones, uno de los problemas que tenía los... Voy a volver al futuro ahora y es con la electromovilidad. ¿Qué pasa con los lugares que tienen pendientes? Porque se supone que ahí había un problema. Osorno tendría ese problema con el ángulo de subida de los buses Bueno, necesitamos realizar estos estudios y por eso es que no hemos comprometido la totalidad de los buses en electromovilidad y hemos dicho que van a ser, sí, buses de alto estándar. Ok. Y queremos que la mayoría de ellos sean eléctricos. Pero como bien dice usted, hay sectores que por dificultades geográficas tal vez no puedan llegar buses iniciando esos estudios y queremos que ojalá sean todos eléctricos. Pero si no se puede, no va a ser por razones de voluntad sino que razones técnicas que impidan el funcionamiento en algunos sectores de esos buses. Otra de las preocupaciones que tenían los choferes también y los representantes legales de las empresas era qué pasaba con la alta inversión, el costo que tenían estos buses para poder ellos ser partícipes de este mercado. ¿Van a poder tener un subsidio o algo para que los empresarios locales puedan participar dentro de estas licitaciones también? Bueno, esta licitación contempla multiplicar por siete veces lo que hoy día está invirtiendo el Estado aquí en Osorno. Y eso va a mejorar el sistema completo, el sistema de subsidios, pero también el sistema de contratación laboral de los trabajadores, que es una demanda muy sentida. Las personas dicen que trabajan más de dieciséis horas y que no tienen sueldos dignos. Y hoy día lo que va a garantizar esta nueva licitación es tener contratos de trabajo y horarios de trabajo que le den dignidad y también compatibilidad a las personas con el trabajo y también con sus familias. Cuestión que es muy significativa, para todos, a todos nos gusta llegar a nuestras casas, a ver a nuestras familias y no tiene por qué ser distinto para los choferes de los servicios de buses. Una última cosa respecto a este tema de movilidad. Hay una cosa que también es importante señalar, que hoy día el sistema opera en su mayoría con un chofer por bus, ¿no? Y nosotros en este nuevo sistema vamos a requerir 2,5 choferes por bus. Por tanto, la masa laboral que hoy día existe es una masa laboral que va a poder ser absorbida por este nuevo sistema. Y nosotros ahí en ese sentido queremos garantizar también y darle tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras de que aquí nosotros tenemos un plan bien diseñado que va a permitir absorber esa masa laboral de trabajadores del sistema para poder dar garantías de funcionamiento y de no pérdida de empleos. Y para poder enchufar, podríamos decir, estos buses y que se carguen efectivamente, ¿existe ya algún trabajo previo con las empresas distribuidoras de energía? Hemos hecho conversaciones y también se han hecho estudios preliminares. Esto necesitamos ahora reforzarlo porque necesitamos tener la capacidad eléctrica instalada. Estamos pensando en al menos tres electroterminales con sus cargadores para poder soportar la cantidad de buses. Y vamos a comenzar. Hoy día hemos ya comenzado con este anuncio. Comenzamos con las participaciones ciudadanas también y vamos a intensificar el trabajo para cumplir nuestra palabra empeñada de poder tener las bases de licitación aprobadas de aquí a finales de año. Bueno, y ya que lo tengo aquí, me voy a robar un par de minutitos porque también nos ven no solamente en Osorno, sino también en Puerto Varas y Puerto Montt nos escuchan tan bien. Y ellos también tienen el sentido Tren, que fue uno de los anuncios que se hicieron este año. ¿Nos puede contar algo al respecto? ¿Tenemos alguna novedad por ahí o no? Bueno, estamos con nuestro plan Trenes para Chile avanzando fuertemente en poder restituir la capacidad que tenían los trenes de movilizar personas. Lo estamos haciendo acá en Puerto Montt. Ya hubieron algunos anuncios interesantes. Estamos primero restituyendo las líneas, ¿no? Y haciendo estas conexiones que son de cortos trazados para mejorar la calidad de los servicios y que se pongan en marcha y que exista y que la gente pueda visualizar los trenes. Hay muchas peticiones, se ha levantado una serie de iniciativas y de solicitudes, se están evaluando por parte del Ministerio y esperamos concretar de aquí al año 2025 algunas de ellas. ¿Estuvieron el día de ayer también en la comuna de Chiloé? O sea, por allá haciendo algunos anuncios. ¿Nos puedes comentar qué fue lo que...? Estuvimos trabajando ahí con el alcalde de la comuna en Isla Huar, ¿no? En Calbuco. Estuvimos trabajando con las personas, una reunión muy bonita. Había muchas personas que hacían sus quejas de movilidad. Aquí nosotros no queremos instalar un sistema de transporte de buses, pero a unos kilómetros al sur la gente se mueve en barcazas y en lanchas rápidas. Y también requieren dignidad. Y fue exactamente eso lo que fuimos a hacer, a darles trato de dignidad y a través de una licitación que vamos a iniciar en el año 2024 también, mejorar sus servicios de frecuencia. Hoy día las personas se trasladan algunos días a la semana y lo que más pedían era que pudiéramos tener continuidad de los servicios durante la semana para que las personas puedan retornar todos los días a sus hogares. Cuestión que aquí en Osor no lo vemos. Podemos ir y volver en el día, pero las personas en Isla Huar tenían que restringirse a viajes los lunes, los miércoles y los viernes. Entonces, vamos a iniciar con un viaje más adicional a través de la lancha rápida los días sábados, que fue una sentida cuestión también que nos pidieron. Y el año 2024, con esta licitación nueva, vamos a incorporar viajes toda la semana. Cuestión que fue muy valorada por la ciudadanía y que nos puso también a nosotros muy contentos. Y por último, algo de los buses interurbanos se ha visto a nivel local porque aquí Osorno es una ciudad de trabajo y hay muchos que se desplazan a la ciudad. Y ahí hay un tema, por ejemplo, en Río Negro, bastante importante, que la gente no tiene tan buena calidad de desplazamiento o van subiendo los costos. ¿Se ha visto algo de ese tipo de requerimientos? Bueno, nosotros estamos permanentemente preocupados de escuchar las demandas de la ciudadanía. En esta visita en particular no vimos temas de transporte interurbano, pero por cierto que estamos disponibles a escuchar. Para eso está aquí en nuestro Ceremi, Pablo Yos, en la ciudad de Temuco, que está todos los días. ¿En la ciudad de Puerto Montt? Perdón, en la ciudad de Puerto Montt. Me cambié porque ahora me voy a Temuco. Muy bien. Entonces, y yo invito a la ciudadanía a hacer su demanda a través de los canales que tenemos instalados de información para poder asistir las dudas, las consultas y también las sugerencias que existan de mejoramiento de transporte. Para eso estamos a disposición de la ciudadanía y por cierto que los invitamos a usar los canales formales que ya tenemos instalados. Bueno, muchas gracias por la conversación y el día de hoy ha resuelto bastante de nuestras dudas. Subsecretario de Transporte Jorge Daza López. Muchas gracias a ustedes y al canal por la oportunidad de dirigirnos aquí a la ciudad de Osorno y a todos los lugares donde se escuchan. Un gran saludo de nuestro presidente también, Gabriel Boric, que nos ha pedido acercar los sistemas de transporte que existen en las grandes capitales regionales y acortar la brecha que existe con las regiones. Es lo que estamos haciendo, es nuestro compromiso y lo que vinimos a hacer hoy día con el ministro también de Transporte esta mañana de hacer este compromiso de gestión que esperamos concretar prontamente también con usted en el mes de agosto en las participaciones ciudadanas. Bueno, y a todos los que se sumaron el día de hoy les recuerdo que estas y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.